¿Dónde vives tú? ¿Dónde van tus hijos? ¿Tus hijos se mezclan realmente en los barrios donde están llenos de inmigración? ¿Tus hijos se mezclan realmente con toda esa población que no es originaria de Europa? ¿Tus hijos dónde van? ¿Dónde estudian? ¿Tú dónde vives? ¿Dónde compras el pan? No me jodas, nada cuenta en la película de nuevos ricos, que los ricos dando lecciones aquí a la gente trabajadora me hace muchas gracias. Que bajen, que bajen donde estamos nosotros y que coman mierda con nosotros y que luego nos cuenten la película si realmente están a favor de ese modelo multicultural o no.